de la ciudad de México. Daniel Pretelín, gracias por tomar la llamada en el Meteorológico Nacional. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, te saludo con muchísimo gusto desde el Servicio Meteorológico Nacional para informarte sobre las últimas actualizaciones en torno a la actual tormenta tropical Berry, la cual a la sede de la red se localizó en tierra sobre progreso y Jucatán, ya a punto de emerger al Golfo de México, esta tormenta tropical todavía nos está generando bastantes lluvias en la península de Yucatán y el sureste del país. Me permita informarte que las bandas nubosas de Beryl ocasionan lluvias puntuales torrenciales en la península de Yucatán, en los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, asimismo lluvias puntuales intensas en Chiapas y Tabasco. El viento también se está presente todavía con rachas de viento de cien a ciento veinte kilómetros por hora en Yucatán, y de sesenta a noventa kilómetros por hora en Campeche y Quintana Roo. Además, se mantiene el oleaje elevado de dos a cuatro metros de altura, con posible formación de trombas marinas en las costas de esta península. Y bueno, te comento que Beryl poco a poco va a comenzar a avanzar sobre el Golfo de México, y debido a diferentes sistemas meteorológicos que tenemos presentes, Beryl va a comenzar a tener una trayectoria que lo podría llevar hacia las costas de Tamaulipas en el transcurso de la de esta semana, y todavía se mantiene la probabilidad de un impacto sobre norte de la entidad en Tamaulipas, donde ya está en efecto una zona de vigilancia por efectos de huracán desde Barra del Mesquital en Tamaulipas hasta la desembocadura del río grande, ahí en la frontera con los Estados Unidos. Pues Daniel, te agradecemos muchísimo, ya se están preparando en Tamaulipas, por supuesto, en las poblaciones donde donde se teme que pueda pegar el huracán. ¿Con qué características, perdón, la tormenta tropical? ¿Cuál es el peligro de que por la temperatura del Golfo de México pudiera volver a acelerarse y pudiera volver a convertirse en huracán, aunque sea de categoría uno, lo cual lo volvería más peligroso, Daniel Pretelin? Claro, te informo que sí existe un pronóstico que indica que Beryl podría reintensificarse nuevamente huracán, justamente como categoría uno, en el transcurso del día domingo, siete de julio, justo frente a las costas de Tamaulipas, donde en el transcurso de este mismo día o primeras horas de lunes, podría ingresar a la costa norte de Tamaulipas y posteriormente tener un impacto ahí como huracán de categoría uno. Están ustedes, claro, por supuesto, en perfecta coordinación con el centro de huracanes de Miami, ellos están evidentemente preocupados por Estados Unidos, hablan de que podría llegar por cerca de Brosville, alguna consecuencia de esta tormenta tropical que podría bien nos dices, Daniel, convertirse en huracán de baja categoría. Te agradezco, Daniel Pretelin, la advertencia siempre útil. Estamos para informarte, un saludo. Un saludo igualmente, Daniel Pretelin, meteorólogo del Meteorológico Nacional. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx Valencia Fórmula.mx Fórmula.